Bueno, buenas tardes. Yo quisiera hacer una balance de este modelo transgénico. Y yo tengo, sabiendo desde ahora exactamente 24 años, la primera vez que entré en Argentina en el 92, no había transgénicos todavía. Y recién con una de mis hijas, yo viví el documental que había realizado en aquella época, no sé, el tema no era anterior, nada que ver con la agricultura, no voy a entrar en los detalles, pero lo que sí me emocionó mucho es cuando volví a ver las imágenes de la Pampa que yo filmé en 92. Bueno, hierbas, vacas, árboles. Me acuerdo que el camarógrafo, que como yo nunca había estado en la Argentina, no podía dejar de filmar tan lindo era este paisaje. La semana pasada estuve filmando en la provincia de Entre Ríos. Y después de esa filmación con el profesor Damián Gaceniassi, que realizaba ahí un campo sanitario de la ciudad que va a ser brazo, volví y de nuevo tomé la puta, la misma que hace 25 años y casi me puse a llorar. No queda ningún árbol, no queda ninguna vaca, no queda nada, suelos negros, tristes, además inundaciones. Las únicas vacas que yo quise filmar eran algunos feedlots, que nunca había visto esto. Me paré, salí a filmar, guardias, policía, y me dijeron que es prohibido filmar las vacas. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Se no se pueden filmar las vacas? No, 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 no. Me dice, ¿a qué? No. Bueno, lo he dicho bien, porque las pobresitas vacas eran un campo de concentración increíble. Ellas lloraban, casi como nosotros, un ruido terrible bajo la lluvia, todo negro, mierda por todos lados, y ellas comiéndose soja transgénica, fumigada con bifosato. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó en este país? Es lo que voy a hacer un poco ahora, un resumen de todo lo que pasó con un enfoque específico sobre bifosato, porque es muy importante que ustedes, que es, bueno, aquí estamos en la universidad, tengan datos precisos porque va a tener los argumentos, y además está haciendo un nuevo documental de libros sobre bifosato. El modelo transgénico es un fracaso, lo sabemos todos, pero hay que sintetizar. Cuando en 2005, vine acá para hacer mi primer documental sobre la sofización del país, como lo decía, un grupo de locos que estaban solitos, que se llamaba el grupo de reflexión rural, los únicos que se preocupaban en aquel momento por el proceso de marcha. Había un agrónoma, Huerta Pengüe, me gustó mucho volver a verlo hace dos días en Buenos Aires, en una actividad. Había un médico, Dario Gianferichi. Ellos me llevaron allí y allá, y me encontré con un sojero, 2005. Entonces, había exactamente siete años que la soja transgénica fue ligada con Roundup o glifosato, había entrado al país. El productor de soja me comentó que, cuando empezó el cultivo de soja transgénica, utilizaba un litro de glifosato a la hectárea, y que estaba muy indignado porque en 2005 había llevado a tres litros. Y Huerta Pengüe me dijo, ya, en 2005, que la promesa de Monsanto había sido una mentira porque habían prometido que con esta soja transgénica iban a reducir el uso de herbicidas, y ya, era todo el contrario, siete años después. La semana pasada estuve filmando a otro sojero entre ríos, que me dijo que hoy en día utiliza entre 8 y 12 litros a la hectárea. Porque las maresas, que ya Huerta Pengüe en 2005 me había dicho que se estaban volviendo tolerantes al glifosato, eso significaba que había que subir y subir y subir las cantidades ahora son totalmente resistentes, que es otra cosa, que no se puede acabar con ellas, y por eso ahora ponen también otros herbicidas. 18, 12 litros, hasta 12 litros a la hectárea. Un dato que yo conseguí recién para mi documental, que viene de Cazafé, ¿así se dice? Cazafé. Cazafé 2012, en el año 2012 se fumigaron 300 millones de litros de glifosato en la Argentina y hoy en día ustedes tienen el privilegio muy triste que tienen la tasa mayor en el mundo de 5 litros por persona al año. Bueno, ya, primera mentira, las maresas, bueno, ya resistentes, etcétera, una subida tremenda del uso de herbicida. En Estados Unidos se calculó oficialmente que el uso de herbicida subió de 1.200% y en la Argentina de 900%. Ya. El desastre medioambiental de esto ya se puede imaginar. Yo me acuerdo que en 2005 estuve filmando en Santiago del Estero, donde estaban acabando los bosques nativos. Y estaba con dos lotitos. de aquella época un agrónomo trabajando para el ministerio muy, muy, muy buena persona argentino y un alemán. Ellos me habían, muy interesante detalle porque estábamos en Santiago del Estero, estaban desmontando 20.000 hectáreas para el hijo del gobernador de la provincia de Tucumán, me acordamos bien en el detalle, haciendo cárbolo con estos árboles y plantas. Y ya en 2005 me dijeron que eso era un desastre no solamente porque la biodiversidad, la biodiversidad se estaba yéndose, pero también que eran suelos muy frágiles y que una vez que habían sambrado soja, después de dos años no quedaba nada y un desierto que eso provocaba inundaciones en la cuenca de Santa Fe, las mismas inundaciones que yo vi regresando de laza del brazo la semana pasada. Entonces, deforestación, agotamiento de la biodiversidad y inundaciones que son cada vez peores y se entiende muy bien. ¿Por qué? Sin ahora, el hecho de que esos suelos desnudos como los vi la semana pasada, en vez de captar carbono como las siervas que había anteriormente emiten carbono, la Argentina es responsable de una contribución mayor al cambio climático por este mismo motivo. Bueno, con tantas publicaciones usted se puede imaginar también que la contaminación ambiental es muy fuerte. La semana pasada estuve con Damián Marino de la Universidad de La Plata y él hace un registro de los regiros de glifósato en el país. Estuvo midiendo los regiros de glifósato en el agua, la lluvia, los suelos, el algodón como ustedes saben tal vez, etc. él me dijo que en la lluvia, la lluvia es tan contaminada que el país más contaminado del mundo con glifósato es la felicidad y que en La Plata por ejemplo por la zona de la lluvia que llega todo es muy contaminado. Ahora llegamos a un punto muy muy difícil para ustedes pero me da pena decírselo porque yo siempre digo que saber es poder que si no sabemos no podemos actuar. Es el aspecto sanitario porque estoy en esto trabajando en esto sobre el glifósato y como ustedes saben en la gran polémica actualmente que vino del hecho de que el año pasado en marzo el centro internacional de estudios sobre cáncer que defiende de la ONS la Organización Mundial de la Salud declaró el glifósato cancerígeno probable. Cuando uno escucha probable se dice ah bien no es cierto pero le voy a explicar que si es muy cierto y por qué el CIRC como se dice la sigla o IAC depende como bueno en inglés este centro de investigación que es una referencia internacional para la clasificación de los productos químicos según su potencial cancerriero para poder hacer lo que llaman ellos sus monografías revisan todos los estudios publicados en la literatura científica publicados significa que hay un comité de lectura de científicos que tiene acceso a los datos y es una garantía de calidad porque digo esto porque como lo expliqué en varios libros y documentales la mayoría de los estudios que Monsanto por ejemplo para tomar un ejemplo de mi empresa favorita no son publicados nunca y no quieren publicar los datos porque bueno si publicar significa que alguien se meta en los datos entonces el CIEC no puede hacer una monografía si no hay estudios publicados pero el hecho de que un producto químico no sea clasificado no significa que no es cancerriero es que no hay estudios publicados y por qué lo hizo el año pasado el CIEC es porque el glifósato y los herbicidas basados en glifósato es el herbicida más utilizado en el mundo y hay tantas sospechas que es muy 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 tóxico que muchos científicos internacionales independientes de universidades públicas se lanzaron en hacer estudios públicos y es así que finalmente el CIEC pudo hacer su monografía el CIEC tiene tres categorías el grupo uno es un grupo donde hay muy pocas moléculas porque para estar eso significa cancerriero porque para estar en esta categoría hacen falta datos epidemiológicos que son muy difíciles conseguir porque si uno tiene un cáncer hoy es muy difícil saber de dónde viene hay casos más fáciles por ejemplo el caso del asbesto cuando hay exposición y es un cáncer muy específico todo es muy fácil hacer la relación por eso el asbesto es un grupo uno después hay el grupo dos A aquí está el grupo C cancerriero probable que significa por ahí que los datos epidemiológicos no hay o muy pocos pero lo que sí hay estudios en animales células que demuestran la relación canceriana y algunos datos epidemiológicos que se han establecido por ejemplo en una fábrica de glifosato algunos soberanos por ejemplo han desarrollado un cáncer para hacer la monografía de glifosato pero el CIEC tomó mil estudios publicados de los cuales han seleccionado doscientos muy bien hechos me dijo el director de las fotografías cuando lo entrevisté el doctor Kutschreit un alemán y me alegó decirle que dentro de los doscientos había veinte argentinos voy a rendir un homenaje después a estos argentinos científicos de las universidades públicas de este país entonces los estudios que tomó el CIEC demuestran que en animales como lo hizo por ejemplo Delia Aiza de la Universidad de Río Cuarto que entrevisté la semana pasada o o su colega Fernanda Simoñero de la Universidad de Santa Fe yo también entrevisté la semana pasada ellas hicieron estudios en anfibios y en células humanas y han demostrado que el glifósato afecta el ADN entonces es reno tóxico que puede ser un primer paso hacia un cáncer también hay algunos estudios epidemiológicos que demuestran una relación muy estrecha entre la exposición al glifósato y el linfoma no-no-chkin hace tres semanas estaba en Estados Unidos donde cuando la OMS publicó su clasificación un buffet de abogados lanzaron un anuncio bueno si ustedes tienen un linfoma no-no-chkin y han utilizado Roundup por favor no le están hoy hay una casación de 650 productores de transgénicos y hueteros que han utilizado Roundup porque hoy tienen el linfoma haciendo un juicio a nosotros los entrevisté segunda cosa el glifósato también tiene otra función por eso yo digo que es el veneno más tóxico de la historia industrial es un disruptor endocrino actúa como lo que es una hormona sintética como lo expliqué en mi documental que se puede ver aquí nuestro veneno cotidiano estas moléculas que son hormonas sintéticas actúan a niveles muy 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 bajos y especialmente tienen un impacto muy nefasto sobre los embriones y cétricos porque como ustedes saben para que un bebé se desarrolle es todo un juego de hormonas y si las hormonas naturales son reemplazadas por hormonas sintéticas como el glifósato eso provoca en el niño que van a ser diabetes obesidad autismo en Estados Unidos desde tres semanas estuve en Chicago filmando una conferencia sobre el autismo donde hubo varios científicos que presentaron la relación entre el autismo que subió de manera increíble en Estados Unidos hoy en día uno de 68 niños nace con autismo en Estados Unidos y la relación con glifósato también provoca cánceres homo-dependientes y como ustedes saben el cáncer de la mama subió mucho o de la próstata no sé si cuando estuve aquí en junio pasado hice este test pero lo vamos a hacer yo quisiera que todos aquellos que conocen en su entorno personal una vecina una pariente una colega una mujer que tuvo o tiene un cáncer de la mama levanten la mano y miran ¿y qué edad tienes estas mujeres 50 40 20 40 bueno más o menos tú puedes ir a cualquier parte del mundo en este momento es casi más de 80% de la gente que conoce a alguien hoy en día lo que la UEM se llama una epidemia de enfermedades crónicas e evitables debidas a factores medioambientales y el glifosato lo provoca hay otras moléculas el problema es que el glifosato está en todas partes en la Argentina y en muchos países por ese motivo también el glifosato es teratogénico provoca malformaciones congénitas y yo quisiera vendir un homenaje muy especial a un gran científico argentino que es Andrés Carrasco me di cuenta haciendo este documental hablando con muchos científicos de Europa y América del Norte como lo consideran con mucho cariño y también diciendo que hizo un trabajo tremendo porque es él que reveló el mecanismo a través del cual el glifosato provoca malformaciones congénitas durante una exposición y Lutero o bueno en este caso era bueno su modelo y su muy buen modelo eran las ranas que sabe que en Berkeley un otro científico que trabaja en ranas que es un especialista Tyron Heiss me explicó que las ranas es el modelo perfecto para entender el mecanismo de malformaciones congénitas porque lo que les pasa a las ranas les pasa a los otros también bueno como no pude entrevistar a Andrés me entrevisté con Rafael Ashmanovich de la Universidad de Santa Fe que hizo un trabajo similar con ranas primero conectando las ranas ahí que hay después de las fumigaciones en el campo viendo las ranas y se encontró con las mismas malformaciones que Andrés provocó en su laboratorio exponiendo ranas al glifosato y estos estudios comprobados por otros científicos no terricanos bueno no solamente esto una pena pero el glifosato tiene una función muy desconocida no se sabe mucho que no fue patentado la primera vez por Mosoto pero por otra multinacional en 1964 posee un detergente muy poderoso que permite limpiar las instalaciones industriales posee lo que se llama un creador de metales eso significa que su función química le permite con el glifosato atrapar los metales que están por ahí los buenos como los malos y esta función a mucha gente que trabaja sobre ella en este momento muchos científicos y provocó por ejemplo una tragedia en Sri Lanka en una zona del norte del país donde cultivan arroz utilizaban mucho rando para acabar con las maresas y en esta zona las aguas subterráneas eran naturalmente muy pesadas con muchos metales pesados entonces los rellos de glifosato se chuparon los metales pesados la gente se tomaba el agua y eso provocó una enfermedad de los uniones totalmente desconocida y lactó a 35.000 personas y hoy en día hay 300.000 personas que necesitan dialisis y es la función de creador de metales esta misma función explica también otros estudios de científicos en Alemania por ejemplo han constatado que las vacas los puercos las granjas industriales que son alimentados con soja transgénica furia con glifosato tienen una tasa de malformación congénitas al nacer o problemas de efectividad muy muy grande hasta 10% de los animales y una científica alemana de la universidad de la apis trabajó con varios productores porque hay que decir esto porque son trabajas industriales y se dio en cuenta que las malformaciones congénitas son debidas al triposato y que los animales mueren a veces de una manera totalmente inexplicada a raíz de esta función de creador de metales de glifosato porque también cuando está dentro de los organismos vivos y los intestinos por ejemplo saca los buenos metales y última función Monsanto consiguió una patente en 2010 porque descubrió que el triposato es un antibiótico muy poderoso entonces cuando se toma un agua con residuos de triposato se toma antibióticos y eso la explicación porque ustedes lo van a ver ojalá en el próximo documental en Estados Unidos hay muchos productores transgénicos que quieren dejarlo porque se han dado cuenta de que el maíz o la soja tiene muchas enfermedades que son totalmente incontrolables y debido a esto el glifosato mata las buenas bacterias y hace que las malas moligeran y eso es para los suelos para las plantas o para los intestinos de los seres humanos y de los animales bueno el resultado de todo eso yo lo pude ver la semana pasada en Basar y Basar cuando Damian Garcinazzi organizó un campo sanitario con 200 estudiantes de la Universidad de Rosario era el campo 26 ya hizo 26 campos sanitarios fue muy impresionante ver como ellos entraban casa por casa haciendo las encuestas todavía no hay los datos definitivos pero algunos datos preliminarios al final de la semana pero eso confirma los datos que Damian acumuló durante casi cuatro años ahora aumento de las malformaciones congénitas cuatro veces más que la tasa nacional aumento de los cánceres especialmente del cáncer pulmón y problemas de abortos espontáneos enfermedades respiratorias fue muy impresionante ver como una familia yo estuve en la escuela rural donde fumigan al lado con los docentes de de este movimiento paren de fumigar las escuelas los padres estaban ahí y casi ellos como dice Damian Marino utiliza una palabra habla de naturalización de los daños en las familias son familias rurales en cada familia todos los niños tienen problemas de asma alergias y hasta bueno diabetes y para eso al principio ¿cómo está la familia? bien, bien y bueno y el mayor tiene diabetes y el segundo y el proceso está bien en marcha aquí la factura sanitaria va a ser muy elevada como la es también en Estados Unidos donde cuando estudié para el congreso sobre el autismo había una señora que se llama que se llama Hanuket que es una madre de familia que crea una asociación que se llama Moms Afres America Madres Afres America y ella nos explicó que tiene tres hijos dos con alergia y el segundo a los ocho años desarrolló síntomas de autismo y no entendía por qué y se puso a hablar con las otras madres y se dio cuenta que en cada familia había niños con alergias y hizo hacer análisis de urinas del niño y linfosato en las urinas y se dio cuenta de que el linfosato no solamente se utilizaba para fumigar los transgénicos pero también como se hace aquí antes de la cosecha de trigo para secar el trigo y se dio cuenta que el pan es lleno de linfosato que toda la harina si no es orgánica es totalmente llena de linfosato pues de uso totalmente prohibido en Francia por lo menos no tenemos antígenico pero el linfosato también se utiliza pero antes de la siembra y entonces decidió cambiar de dieta pasó al orgánico y los síntomas de autismo desaparecieron yo vine a ocho madres de esta asociación y la buena noticia es que se están organizando y todos los Estados Unidos hay madres que se levantan y que dicen ya 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 basta me explicaron que no saben cómo alimentar a sus hijos y cuando van a un cumpleaños cuando tal madre dice mi hijo no come esto que es alérgico es que no come esto se volvió un hombre que a veces alimenta a los niños pero se están levantando promoviendo la agricultura orgánica bueno para terminar yo quisiera terminar con algunas buenas noticias bueno yo llegué a saber el poder la buena noticia es que hay una toma de conciencia en 2005 cuando estaba aquí nadie se preocupaba por esto en 2008 cuando vivía para menos como nosotros empezó un poco y ahora bueno yo veo que sí y hay que seguir la toma de conciencia es bueno a nivel de los científicos yo dije el trabajo que se lleva a cabo con muchas dificultades etcétera porque no hay apoyo para ese tipo pero se hace aquí por ejemplo es muy importante o lo que hace cambiar la señal así es muy importante los médicos en Basavivazo y me encontré con Roberto Lescano que él acumuló fotos cada vez que había un niño fumigado fotos y como él me dice las fotos que tengo que me entregó son fotos de lo visible porque si hay una fumigación eso son irrupciones etcétera pero en cáncer no se ve pero él hizo ese trabajo lentamente para ser tan increíble nada más que en Basavivazo el material que me entregó de niños fumigados de abogados que se movilizan también es muy importante seguir con las denuncias ONG y bueno también lo que no había hace poco aquí que viene la demanda por alimentos orgánicos sube me parece la concientización también que bueno que hay que retomar el control de su plato y boicotear todos los productos que no son orgánicos o que son industriales y para terminar de la DAL le quería comentar de una iniciativa que tenemos Bantana y yo y otras personas como Olivier Descuter el ex relator de las Naciones Unidas por el Derecho a la Inventación y otras personas nos reunimos y bueno decidimos crear una iniciativa que es totalmente única y excepcional que es la creación en la AIA en octubre de 2016 la AIA es un lugar simbólico porque es ahí que hay la Corte Penal Internacional entonces vamos a organizar el Tribunal Internacional de Monsanto donde estamos convocando a jueces de fama internacional y este tribunal tiene dos metas la primera meta es bueno evaluar los daños provocados por Monsanto a través de distintos productos como los PCB o el Giposato en la base de Derecho Internacional como es hoy hoy y para nosotros es el problema hoy si una víctima de Monsanto te hace un juicio es muy difícil primero y segundo lo único que puede hacer es buscar una intimidación para los daños sufridos y bueno si alcanza a hacerlo Monsanto paga y sigue Monsanto y las demás multinacionales porque nosotros tomamos a Monsanto como un emblemo de esto pero claramente hay más multinacionales que se comportan como Monsanto entonces nosotros decimos que hoy en día en el siglo XXI donde hay nuevos desafíos grandes desafíos que están en marcha como la extinción de la biodiversidad el cambio climático las contaminaciones la destrucción de los ecosistemas etcétera hace falta un nuevo instrumento de derecho internacional que sería una nueva figura penal que es el ecocidio el crimen contra lo que el padre Francisco llamaba la casa común y lo que está pasando aquí en la Argentina es un ecocidio un ecocidio destruye los ecosistemas y entonces afecta y mata a los suelos a las plantas a los animales y a los seres humanos porque todos somos relacionados por supuesto y con esta nueva figura penal podríamos también juzgar y hacer juicios penales contra los directivos de esas multinacionales que son responsables de este crimen sobre todo cuando saben que esos productos son tóxicos y lo que no les diré es que cuando estaba en Estados Unidos entrevisté a un científico norteamericano Anthony Sánchez que luchó para conseguir los estudios no publicados de Mosanto para conseguir la comercialización del liposato en los años ochenta los estudios que Mosanto realizó o hizo realizar por un laboratorio privado y que la compañía entregó a la EPA la Avenida de Protección del Medio Ambiente todo es muy secreto y él pilló tener acceso a esos estudios la EPA notizó entonces pilló buscó la ayuda de un senador y finalmente consiguió los estudios 15 mil páginas yo los firmé les puedo decir que nosotros saben desde los ochenta que este liposato produce cáncer del pulmón de los riñones del pancreas que provoca malformaciones congénitas que provoca problemas de las catámatas todo lo sabe y eso es un crimen para terminar ya en la página web se pone en Google en Mosanto internacional tribunal en 11 y yo más si hay asociaciones de cualquier tipo que quieren ser parte de los apoyos es muy importante hay que tomar contacto con la página web también hay una campaña de financiamiento participativo que es muy importante porque vamos a llevar a víctimas ahí abogados etc a un costo importante y la idea es que este tribunal sea financiado por los ciudadanos del mundo entonces yo hice un mensaje en español diciendo bueno si cada uno pone 10 pesos y son 100 mil ya bueno con esto voy a estar bien en el exposición aplausos